Yo me puse el Pumper de mis primos para que vean que me queda un poquito apretado. Es el Pumper de mis primos, eh, que a ver, mira cómo me queda. Yeah, mira, mira, fíjense, fíjense, ya yo he crecido, aunque sea de Pumper. Y eso me gusta un bello. Bebo, que hace eso bebo. Adi-san, eh. lee-ee-ee, Adi-san. Wow, que haces eso, Mookie. Que haces eso, baby, debo. Ah, bebe, bebe, a bebe, a bebebe. Ah, bebebe.